Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Precisamente con Mariana. Hola Amparo, feliz cumpleaños nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saludo grandísimo a todo el auditorio. Es que aparte como no escuché la cortinilla. Oye, muy bien, estaba hablando, les tenemos una sorpresita en puerta. Para las siguientes. Que no la quiero frustrar todavía. No, todavía no. Pero creo que les va a encantar. Pero tiene mucho que ver con la nota que tuvimos. El cáncer de mama, la importancia que tiene esta enfermedad en nuestro país, en nuestra sociedad, a nivel mundial, no nada más en México. Y para todas las mujeres y hombres también, porque también le da a los hombres, mucho menos que a las mujeres. El cáncer de mama es mucho más agresivo en los hombres que en las mujeres. Es raro que les dé, pero aún así les puede dar. Entonces, a todos los que nos escuchan, independientemente del género que sean, revísense, chequense. Autoexplórense. Es la primera manera de detectar que algo está mal. Aprendan a hacerlo, que también tiene su chiste. Pues vamos a disipar todas esas dudas la siguiente semana. Esperemos que lo podamos concretar. Ojalá, con el favor de ellos, cruzamos chunguitos. Es una invitada especial que... No cualquier invitada. No, no, no. Es de las meras meras a nivel mundial sobre el tema del cáncer de mama. Estamos fraguando unas cosas, pero todo parece indicar que sí se va a poder. Ay, ojalá, ojalá. Bueno, pues bueno, mi querido Tomás Escalante, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias nuevamente. Te voy a decir algo que te va a dar mucho gusto. Estoy haciendo mucho ejercicio. Excelente. Y estoy haciendo tu dieta. Excelente, excelente. Ahora quiero hablar precisamente de algo que te va a ayudar mucho. ¿Por qué se va a dar la vaca? ¿Me va a ayudar junto con tu dieta? 100%. A ver, diga. Y es algo que está... No me gusta decir el término moda, pero es algo que ha resistido a la moda, ¿no? Porque ya sabes qué dietas hay para aventar para arriba. Que se sale la de la luna llena, la de la luna nueva, la de la sopa de col, la de los tres días, la de los cinco, la de los nueve. Y funcionan, pero funcionan durante el día, ¿no? Durante la semana. Y luego tienes un rebote grandísimo, por eso. Como todo funciona cuando lo usas y cuando lo dejas de usar, pues deja de funcionar. Y curioso que usaste la palabra rebote, porque acuérdate que médicamente no le llamamos rebote, sino le llamamos recaída. Ay, pero yo no soy médica. Y recaída. Yo le hablo como la gente normal. Y precisamente ahora acá es... Un ser tubo rebote. Porque acabas haciendo las cosas... Mal. Pues que te gustan hacer y que a lo mejor tienes la mala suerte de que no le convienen a tu cuerpo. Es que eso es lo malo, que no haces el cambio de hábitos. Exacto. Es mientras. Por eso a mí no me gusta el concepto de hacer una dieta para bajar de peso, porque el objetivo de una dieta para bajar de peso es eso, es bajar de peso. Pero ya que bajaste peso, pues dejas de hacer la dieta. Y si no aprendiste a hacer los cambios que tienes que hacer, la mayoría regresa a hacer la vida como lo hacía antes. Y si eso que hacía antes fue lo que me hizo subir de peso, pues aunque haya bajado 5, 10, 50 kilos, los voy a volver a subir. Porque esas cosas que me gustan hacer, si no me sirven, nunca me van a servir. ¿No? Y hablando de esos hábitos, quiero hoy hablar de algo que lo hemos hablado en otras ocasiones, que constantemente me preguntan en consulta. Y que afortunadamente creo que no es una moda porque ya lleva muchos años en este tema de conversación sobre cómo debe ser la alimentación ideal. Y permanece. Y no nada más permanece, sino cada vez hay más estudios que ofrecen, que lo respaldan, ¿no? Médicamente hablando. Y es el famoso ayuno intermitente, ¿no? ¿A qué se refiere el término ayuno intermitente? Como el nombre lo dice, pues es dejar de comer durante periodos intermitentes de tiempo, a lo largo del día, de la semana, del mes, etcétera, etcétera. Tenemos una idea de que tenemos que comer tres veces al día, o incluso muchos programas de alimentación. Yo lo utilizo con muchos pacientes. Al contrario, ¿no? Subirlo de tres a cinco, por ejemplo, ¿no? Cinco veces al día. Y desde el punto de vista médico o científico, no hay una sola razón que esto sea cierto. O sea, no sé por qué tengo que comer tres veces al día. Pues médicamente no te puedo decir, ¿no? Yo soy de la idea de que tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo. Pues como, si tengo que ir al baño, pues voy al baño. Si no tengo ganas de ir al baño, pues no voy a ir al baño. Yo creo que así también tenemos que hacer un poco con la comida, ¿no? Si no tengo ganas de comer, pues no. Pues para qué como, aunque sean las dos de la tarde. Oigan, ojo, pero los niños no, ¿eh? Los niños, hablamos de los niños en otra situación. Pero a lo que voy, el comer tres veces al día es un constructo social. Ok. Empezó esto en la burguesía francesa, ¿no? Cuando los que no tenían nada que hacer más que disfrutar la vida en todos los sentidos, mientras todos los demás trabajaban a su alrededor, pues decían, mira, estos salvajes que no tienen ni horarios de comida, ¿no? Y luego se consolidó en la época de la revolución industrial, cuando en las fábricas, pues las empresas le tenían que dar horarios a sus empleados. Yo también, yo si estoy a media cirugía y me da un ramalazo de hambre, no les voy a decir, a ver, espérenme porque me toca ir a comer y dejar la paciente abierto ahí. Pues no, no hacemos eso, ¿no? O sea, sí tiene una razón de ser desde el punto de vista social, pero no médica, no desde el punto de vista biología de nuestro cuerpo, ¿no? Y el ayuno intermitente básicamente lo que se refiere es, de manera, en un periodo de 24 horas, que se puede extender más de 24 horas, es tratar de agrupar la mayor cantidad de horas, de esas 24 horas, en ayuno. Ok. Este, hay muchas maneras de entenderlo. Una de las más sencillas es 16 por 8. Es decir, de las 24 horas del día, tenemos una ventana de 16 horas de ayuno. Obviamente, ahí entran las horas de sueño, ¿no? Pues cuando estoy dormido, no estoy comiendo. Y una ventana de 8 horas para comer. No significa que esté yo pastando como ganado las 8 horas continuas, de esas 8 horas. Pero es simplemente hacer las comidas que me correspondería hacer durante ese periodo de 8 horas. Ok. Y eso es por poner un número, ¿no? Para entenderlo. Pero pueden hacer ayuno, se pueden hacer de 12, 14, de 24, de una semana. O sea, el concepto de ayuno significa que no le entre nada que tenga un impacto, desde el punto de vista de calorías, de nutrición, a mi cuerpo, ¿no? O sea, sin comer. Ok. Puedo tomar agua, puedo tomar café, sí, sí tomo mi café negro, como el que tienes aquí enfrente de mí, que te felicito por ese café. Pero, que no tiene leche ni azúcar, muy bien, tú muy bien. Pero a lo que voy a decir que durante ese periodo de ayuno, el chiste es que el cuerpo no reciba fuentes externas de energía, sino que utilice lo que tiene. Ok. Ese es el concepto del ayuno. ¿Qué ventajas ofrece? ¿Qué es lo que sabemos de la ciencia? Sabemos que cuando yo dejo de pasar mucho tiempo sin comer, el cuerpo entra en una fase de regeneración y de remodelación. Ok. Entonces, existe un concepto, por ejemplo, que se llama autofagia, que para los que saben un poquito de griego significa comerse a sí mismo. Y es un proceso en donde el cuerpo aprovecha esos periodos de ayuno para todas las células que están enfermas, que están viejas, que a lo mejor están dañadas, que las repare. Entonces, las desarma y utiliza esos componentes para reconstruir nuevas células, por ejemplo. Entonces, se regeneran muchos tejidos en este proceso de autofagia. Y uno de los principales efectos o sucesos que favorecen este proceso de regeneración es precisamente los ayunos prolongados. ¿No están perdiendo el tiempo en la digestión? ¿Se está perdiendo el tiempo? Sí, eso tiene que ver con hormonas, tiene que ver con procesos muy complejos desde el punto de vista de biología molecular. Pero el cuerpo se está... Pero el cuerpo básicamente se trata de regenerar. Se está enfocando en otra cosa, en una digestión. Y aprovecha esas estrategias o esas situaciones para mejorarse, para repararse a sí mismo. Ok, ok. Segundo, acuérdense que yo soy más partidario de la arteria hormonal que de calorías. Eso no significa que las calorías no son importantes. Por supuesto que son importantes para bajar de peso. Claro. Pero aprovechando lo de las calorías. Pues si yo como tres veces al día y de repente dejo de comer una y estoy comiendo dos, pues automáticamente estoy bajando mi ingesta de calorías en un 33%. Claro. Si me explico, sin estarme matando de hambre. Entonces también me ayuda a reducir las calorías porque como menos veces a lo largo del día. Ok. Y el tercero, que es lo que yo mencionaba sobre las hormonas. Ahora es dinero. Ahora es dinero, sí, claro, porque acabas gastando menos en comida. Sí. Y el tercero, que son hormonas. Y aquí hemos hablado muchas veces de la importancia que tienen las hormonas en mi cuerpo, en mi salud, para controlar el peso. Y cuando yo dejo pasar más horas en ayuno, por ejemplo, la insulina, que sabemos que es la principal hormona que me hace engordar, pues si nunca, si mis niveles de azúcar en la sangre nunca se elevan porque no estoy comiendo, pues la insulina tampoco se va a elevar. Entonces me ayuda a mantener la insulina mucho más estable y esto me ayuda a bajar un poco de peso. Para la gente que tiene problemas de resistencia a la insulina, ayuda también a regular la resistencia a la insulina. Hay otras hormonas que también favorecen o que se aumentan en los periodos prolongados. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. Yo me acuerdo cuando yo de adolescente di mis estirones más grande, era o en las vacaciones o los fines de semana que dormía 8, 10, 12 horas. Claro, dormir ayuda a todo el proceso de regeneración, pero en esos periodos prolongados de ayuno aumenta la producción de una hormona que se llama hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento nos ayuda, obviamente, como el nombre lo dice, aumenta la longitud de los huesos, aumenta la masa muscular y me ayuda a movilizar más la grasa. Y sabemos que dejar 16 horas de ayuno, por ejemplo, aumenta hasta 10 veces los niveles de hormona de crecimiento. Y es un crecimiento que se puede administrar a los pacientes. Fue el tratamiento que le dieron a algunos deportistas que tenían problemas de una estatura muy corta. Lionel Messi, por ejemplo, él recibió un tratamiento de hormona de crecimiento. Es un tratamiento impagable para la mayor parte de la gente. Bueno, pues es la manera en donde yo puedo ayudarle a mi cuerpo a aumentar esos niveles de hormona con el impacto que va a tener en mi cuerpo en general. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la manera en la que el ayuno me ayuda, no nada más a que mis células y mi cuerpo se regenere, sino que también me ayuda a mantener o incluso bajar de peso, porque todas estas estrategias me ayudan a no acumular grasa y que el cuerpo puede empezar a movilizar el exceso de grasa que tengo almacenado. Porque también, si no tengo comida, ¿de qué va a vivir? Claro. Y vivimos de nuestras reservas. Y acuérdense que la reserva de energía del cuerpo es precisamente la grasa. Como el cuerpo almacena la energía para cuando no tengamos alimento, es mediante la grasa. Bueno, a ver, yo tengo dudas por el tema del ayuno. Entonces, ¿a qué horas debemos dejar de comer en la noche? Esa es una excelente pregunta. Es que podemos decir, ah, sí, 16 horas. Pues sí, pero si no a las 12 de la noche. Sí, hay dos cosas muy importantes que hemos detectado en la investigación clínica reciente, que se ha reportado. El primero es cuándo empiezo en el día y cuándo dejo de hacerlo. Claro. Entonces, lo que sabemos que mejores resultados da es que me despierto y sí por lo menos dejar pasar una hora desde que me despierto hasta mi primer alimento. Y lo puedo estirar más. Entre más lo estire yo en la mañana, o sea, en lugar de desayunar a las 7 de la mañana, desayunar a las 11, 12 del día, por ejemplo, porque estoy acumulando todo el efecto de que pasó durante la noche, ¿no? Porque en la noche, obviamente, es cuando empieza el ayuno, los efectos del ayuno. Y si yo los puedo postergar, pues vamos a ver los mejores resultados. Claro. Y la otra parte es en la noche. La idea es que pasen por lo menos 3, pueden ser 4 o 6 horas de mi última comida del día hasta que yo me duermo. La idea es que nuestros alimentos los hagamos cuando más activo estamos, ¿no? Y eso generalmente es en el transcurso de la mañana a la tarde, ¿no? Porque es cuando estamos haciendo todas nuestras actividades. Claro, los que hacen guardias nocturnas o que son veladores, pues eso es otra historia, ¿no? Pero eso es lo que la evidencia ha demostrado, que en las mañanas yo deje, lo puede estirar lo más que se pueda, por lo menos una hora, pero lo podemos estirar hasta 3 o 4 horas. Ok. Y muy importante, que en la noche yo no cene y me vaya yo a dormir. Que yo cene y deje pasar unas 3, 4 horas después de cenar antes de acostarme. Y de hecho, si puedo después de cenar irme a dar una caminada, no tiene que ir a hacer a correr, no tiene que hacer nada. A lo mejor me llevo a los perros a dar una vuelta y que hagan sus necesidades. Es una caminata leve de unos 20, 30 minutos. Eso ayuda todavía más a los efectos del ayuno antes de dormirme, ¿no? Entonces, con eso, ahora, hay una... Cuando yo le platico esto, toda la gente me ve así con cara de, ¿cómo voy a dejar de comer, no? Esos mismos ojos que me estás haciendo ahorita, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el desayuno es la comida más importante del día. Y coincido. Pero desayuno, deconstruyan la palabra. Desayuno no es comer en la mañana. Desayuno es romper el ayuno. Sea a las 8 de la mañana, sea a la 1 de la tarde, ¿no? Habemos muchos... A mí, por ejemplo, desayunar muchas veces me cuesta mucho trabajo porque tengo muchísimo trabajo en la mañana. Hoy empezó mi día a las 7 y media de la mañana. Entonces, yo para poder dedicarle esos 40 minutos para poderme preparar un desayuno y todo, pues a lo mejor tengo que... Hoy como hoy tengo pacientes en el hospital, tengo que venir al radio, tengo que ver otras cosas. Entonces, a veces encontrar el tiempo para desayunar a una hora temprano, a mí me cuesta trabajo. En mi caso personal, yo tomo... Yo tuve, como ya lo hemos platicado, yo tengo un problema con la tiroides, entonces yo tengo que tomar hormonas tiroideas. Y si yo me tomo mi pastilla para la tiroides y luego, luego como, pues ese alimento va a interferir con cómo mi cuerpo va a absorber el medicamento de la tiroides. Entonces, tengo que dejar un periodo de por lo menos una hora desde que me tomo mi medicamento hasta que pueda yo comer. Ese medicamento. Ojo, hay otros medicamentos que sí te piden alimento. Exacto, ¿no? Hay que estar... Y esto es... ¿Qué preguntarle a su doctor? Esto no es para todos, ¿no? Porque si un diabético que toma dos, tres medicamentos para bajarse de azúcar, de repente un día deja de comer, va a acabar en el hospital con una crisis de hipoglicemia. Para que lo nos digan, lo escuchamos en Cabo Medio. Sí, sí, el doctor Escalante me recomendó que deje de comer y que me tome mis medicamentos para la diabetes. No, no, no. Tenga mucho cuidado. Hay que preguntar. Y sobre todo, siempre acérquense a alguien que sepa de esto. Sí, sí, a su doctor, por favor, de cabecera. Si su médico no está muy al tanto, platíquenselo, métanle el gusanito para que se interese en aprender a leer y que entonces lo vean si es algo que es factible y que lo puedan poner en práctica con ustedes. Eso es muy importante. Acuérdense que aquí en el radio no decimos qué hacer, simplemente hablamos de temas. No nos podemos hacer responsables de las decisiones que ustedes, como radioescuchas, toman sobre su salud. Acérquense con sus médicos, que a fin de cuentas siempre van a tener su mejor interés de por medio. Perfecto. Tenemos un minuto ya para despedir. ¿Con qué rompemos el ayuno? Con cualquier cosa que tenga calorías. Que no importa romper el ayuno, pero se trata de romper el ayuno. ¿Con un pan, con café, con leche? No, pues, tú me dijiste con cualquier cosa. No, no, no. O sea, ¿con qué se rompe? Con cualquier cosa que yo coma que tenga calorías. ¿Con qué lo debemos de romper? Así es, para que funcione. Para que funcione, que logremos bajar de peso y todo. Con una dieta que sea moderada en proteínas, muy baja en carbohidratos. Porque si yo después de 16 horas de ayuno, lo primero que me echo es un latte con un pan dulce. Ay, qué rico. Pues, adiós, eso me va a generar un desbalance energético terrible. Me voy hasta a marear, me van a dar náuseas y se me va a hacer un pico. El páncreas no va a saber qué hacer con todo ese azúcar, ¿no? Entonces, siempre comer bien. Échense unos huevitos a la mexicana, por ejemplo, ¿no? Algo que tenga proteína, que tenga un poquito de grasas, que tenga muy bajo en carbohidratos. Y acuérdense que yo soy partidario de que nuestra dieta tiene que haber carbohidratos en forma de verduras con un muy buen aporte proteico. Y las grasas hay que tener un poquito de cuidados con ciertas grasas, pero las grasas no son el veneno que nos han dicho que es a lo largo de la historia. Sí, claro, las cosas son naturales. ¿Con qué rompo la... O sea, qué debo de comer mientras mi ventana de alimentación? Lo que yo ya sé que sí le funciona a mi cuarto. Eso. Pues, muchas gracias. Y para mayor información y para que les hagan mejor un estudio que sea personalizado. Sí, sí, insisto. Hay mucha gente que sabe, hay gente que acérquense con ellos. Y los que quieran, con mucho gusto, DR Tomás Escalante en Instagram. Y si quieren una cita, 624-104-9300. Extensión es 3215-16 y 17. Muchas gracias, Tomás. Al contrario, Amparo. Es un placer venir para acá. Felicidades a todos. Gracias. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre Contigo